Tal vez hayas recibido un regalo en Binance y lo puedes perder si no sabes lo que debes de hacer con ellos. Yo soy Héctor, le doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre este, digamos, regalo o airdrop que hubo por parte de Binance de Trust Wallet Token. Y bueno, ¿de qué va todo este asunto? Pues a mí me apareció hace algunos días, no tenía ni idea de por qué era, pensaba que era por comisión de referidos o algo por el estilo. Pero pues me estaba dando cuenta de que no, o sea, lo que me llama más la atención es que no los puedo vender aquí, a pesar de que sí aparece un valor. No en esta cartera, sino en la que es para dispositivos móviles. O sea, te aparece esta equivalencia en valor en Bitcoin. No entendía por qué pasaba esto. Entonces, y claro, por supuesto que no me imaginaba que, pues que si no los sacas de tu cartera antes de cierta fecha los vas a perder para siempre. Y bueno, pues me puse a investigar qué hacer con ellos y me di cuenta de esta noticia. Que vean lo que dice, compañeros Binanceians. Binance completó la distribución de los tokens Trust Wallet TOLUT. A los usuarios de Binance correspondientes, como parte de la promoción Trust Wallet anunciada aquí en inglés. Todos los usuarios de Binance que hayan realizado cualquier trade en los marcados spot de margen o de futuros. Entre las 12 a.m. del 14 de diciembre y las 12 a.m. del 21 de diciembre ya tienen que haber recibido 100 TOLUT en sus cuentas spot. Y bueno, esto ya me hace saber el origen de por qué los tengo. Ahora, ¿qué haz clic para hacer? ¿Cómo reclamar tus tokens TOLUT? Pues realmente yo no tuve que hacer nada, o sea, únicamente me parecieron así de un día para otro y es todo. Lo que no sabía es esto. El plazo para que los usuarios retiren sus tokens TOLUT a una dirección de YTA Trust a través de la red de Binance SmartChange para obtener las recompensas exitosamente vence el 5 de enero al 2021 a las 12 a.m. Bueno, en este momento se está grabando el 26 de diciembre. Se va a publicar el día 27, así que tienen tiempo suficiente para que los puedan vender. O sea, los puedan retirar, pues. Si no se retiran antes del momento del corte, las recompensas del token TOLUT se eliminarán de las cuentas spot de los usuarios. Nota importante, para que TOLUT sea incluido en las listas y se habilite su trading en Binance, dicho token pasará por el mismo proceso estricto de redición para el listado que Binance realiza en el caso de cualquier otra moneda o token. Brindar soporte para este drop no garantiza la inclusión de TOLUT en los listados de Binance. Para ver su balance del token TOLUT, asegúrate de no haber seleccionado ocultar balances pequeños en tu página de fondos. Así que, bastante interesante. Entren a esta parte. Height Small, yo así la tengo. Si la pongo así no me aparece nada. Pero si la quito, pues ya me aparece. Entonces, que es bastante interesante. Es un valor, digamos, por ahí de los 12, 13 y 14 dólares, más o menos. Gratis. Pues, está muy bien. Muy, muy bien. La verdad es que yo no me había percatado de nada. No me había enterado de las noticias. Bueno, estaba al pendiente de las noticias de Binance. No sé si para este momento ya me haya pasado con airdrops pasados que haya perdido por algo similar. Pero bueno. ¿Por qué aparece este valor? Pues, aquí, aquí está. Sí. Aquí está abierto. Es con MarketCap. Que básicamente en esta página tú puedes saber el valor de las criptos. O sea, de todas. No todas, pero sí las más importantes. Hay otras páginas similares. Y bueno. Pues, el punto es que aquí puedes saber, pues, conocer el historial de la cripto. Entre muchas otras cosas. Pero lo más importante es esto. ¿En dónde los puedes vender? Yo les voy a dejar una opción de una sugerencia de dónde enviar los fondos. Por si a alguien le interesa, le dejo el enlace en la descripción. Al igual que Binance para que aproveche los próximos airdrops que hayan a venir. La verdad es que ha habido bastante. De hecho, uno de que yo no me enteré en su momento y le dio muy buen dinero a las personas fue de Tron. Hubo un net drop hace mucho tiempo y yo ni supe cómo se obtuvo, pero un amigo sí los obtuvo y fue bastante, pues, fue un buen dinero. Y bueno. Aparece con un valor porque está aquí en Binance Dex. ¿Qué es Binance Dex? Binance Decentralized Exchange o Exchange descentralizado. Que básicamente, pues, Binance normal funciona de este modo. Tú depositas los fondos dentro del exchange, de la cartera propia del exchange. Y ya ella los distribuye a sus propias carteras. Y, digamos, se tiene una cuenta o varias cuentas principales de donde están los fondos de todos los usuarios. Ya de ahí se puede retirar, pues, para cuando algún usuario lo necesite. Entonces, tú le estás dando la custodia de tus fondos a Binance. En el Dex o descentralizado, tú tienes el control de tus fondos. Y usas el exchange como un medio, únicamente. O sea, no se los estás enviando a Binance, sino que tú tienes el poder de los mismos. Esa es la gran diferencia. Nada más que aquí te sugieren tener una cartera, ya sea en un dispositivo USB. O ya sea algo así como Par, Tresor, Ledger, entre muchas otras. Cabe mencionar que en esta parte del video hice un corte abrupto. Porque intenté hacerlo como explicaban, de acuerdo a sus lineamientos. Nada más que al momento de retirar me encontré en que te decían que... Pues que debes de enviar a una cartera que sea compatible con los contratos inteligentes de Binance. Entonces, por ese motivo, no pude hacer el retiro en ese momento. Si se fijan, vean lo que dice. La red que vas a seleccionar es BSC. Por favor, asegúrate de que la dirección del retiro soporta la red... Bueno, la red del contrato... De la cadena inteligente de Binance. Perderás todos tus activos si la plataforma elegida no soporta este tipo de depósitos. Entonces, intenté en Hotbit y no se pudo. Estoy abriendo en otro exchange, pero no me indica. Les voy a dejar los dos exchange posts si a ustedes les interesan. Pero bueno, independientemente de esa situación... Me puse a investigar cómo hacerlo del modo adecuado. Simplemente para sacar los fondos y evitarme cualquier tipo de problema. Puede ser que eventualmente se liste aquí dentro de Binance. No lo sé. Pero voy a esperar. Igual, si a alguien le interesa, el enlace está en la descripción. Para que les caigan más e-drops como este y más que ha habido. Por ejemplo, aquí, si no me equivoco... No, no me equivoco. Estoy muy seguro de que se dio también el e-drop de Bitcoin Cash. Aquí se dio en Binance. También otro que se llama SuperBitcoin. Que no he movido y los tengo todas en mi cartera. Pero bueno, independientemente de esta situación... Aquí se dan las instrucciones. Pues básicamente se habla de cómo se retira. Cómo es que le llegan a todos. Ahora, ¿qué se debe hacer? Se debe bajar esta cartera. La Trust Wallet. Que bueno, aquí aparece el enlace de... Bueno, aquí aparece el link para entrar. Para bajar la cartera. Pero igual ustedes lo pueden buscar en la aplicación de su teléfono. En la App Store o en la App Store. La que ustedes usen, pues. La que corresponde a su sistema operativo. Y bueno, te tienes que ir a donde dice TWT. Y le puedes retirar. Así como le hice previamente. En tu teléfono móvil. Abres Trust Wallet. Que bueno, yo ya descargué. Lamentablemente, pues no sé yo... Cómo compartir la pantalla del teléfono. Luego lo aprenderé. Pero lo tienes que abrir. Y luego encuentra tu Smart Chain Address. Bueno, aquí entonces aparece para buscar. Aparece Smart Chain con este logotipo. Así les aparece. Le doy click. Y veamos que dice. Entonces, copia. Si estás tu optimizas usando TWT. Este video te ayudará. Que bueno, no considero que sea necesario. Ya me aparece aquí el de TWT. Lo voy a encopiar. Que empieza con 0x. O sea, es algo similar a como empiezan las de Ethereum. En este caso particular. Aquí también se alcanza el que empieza con 0. Y bueno. Ahora. La dirección la pego. La vacío. Y. Y veamos. Ok. El monto. Aquí presiono en máximo. Para que se envíe 100. No llega 100 porque se cobra esta tarifa. Y antes de poner Submit. Voy a ver que me está pidiendo. Si hay alguna otra instrucción adicional. En Binance. Selecciona Binance Smart Chain. Y copia tu cartera de Smart Chain. En Binance. Pon el monto para retirar. Que es lo que hice. Pon Submit. Una vez que tu solicitud de retiro haya sido recibida. Tus fondos se mostrarán en tu cartera. En poco tiempo. Felicitaciones. Bueno. Voy a seguir con los pasos. Submit. Ok. Voy a usar el autenticador de Google. Que curioso que lo esté pidiendo. Siendo que ya lo tengo instalado en mi. En el teléfono. O sea de hecho lo uso para acceder. Ahí en la cartera móvil. Voy a poner máximo. Submit. A ver por teléfono. Que me parece. Bueno. Es curioso que lo pida de este modo. Pero lo va a hacer mejor en el teléfono. Para que sea más sencillo de hacer el envío. Pero pues básicamente es lo que debes de hacer. Únicamente. Así que hagan esto rápido. Si no se quieren perder de los fondos. Recuerden siempre que envían los fondos. Verifican los primeros. Tres caracteres. Y los últimos tres. Porque. Muchas veces hay virus. Que cuando tu copias una cartera. Y la pegas. Al momento de pegar. Te aparece una distinta. Y acabas enviando los fondos a otra cartera. Probablemente esto no pasa aquí. Porque es una cripto. Digamos. No muy relevante. Pero por ejemplo. Si hablábamos de Bitcoin. En Ethereum. Es bastante común. Así que tómenlo en consideración. Y bueno. Pues básicamente. Eso sería todo. Espero que les sea de mucha utilidad. Y no me queda más que. Agradecerles por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo. Por compartir. Como siempre les pregunto. Que van a hacer hoy. Por mejorar su futuro. Por mejorar su futuro. Por mejorar su futuro. Por mejorar su futuro.